Mediante un operativo realizado por funcionarios del GAULA Sucre en articulación con unidades de inteligencia policial y la Fiscalía General de la Nación, fueron capturados en el municipio de Cincé un hombre y una mujer, momentos en que recibían la suma de 50 mil pesos producto de una extorsión. A partir de la anuncia instaurada en que ponen en evidencia estos pregunto delincuentes que intimidaban a sus víctimas realizando exigencias económicas, a cambio de no publicar videos íntimos que los sospechosos manifestaban tener. Informaciones indicaban que el hombre capturado presentaba anotaciones judiciales por los delitos de porte ilegal de armas de fuego y tráfico de superfacientes y hurto. Luego de evaluar estos elementos materiales probatorios y evidencias recolectadas, permitió al juez con funciones de control de garantías legalizar el procedimiento de estas capturas. Gracias por ver el video.